El León intensificó su entrenamiento en la Casa Club, de cara a lo que será su partido de visitante ante líder, los reboceros de la piedad. En la liga de ascenso, el León marcha en la sexta posición de la tabla general, y esperan regresar a la senda del triunfo en Casa Jena, frente a la piedad, que en un partido amistoso, antes del inicio del torneo de apertura 2011, empataron a un gol en el Estadio Nou Camp. Los dirigidos por Pedro Muñoz tuvieron una sesión de interescuadras, donde el estratega Esmeralda estuvo parado la misma alineación que inició ante los freseros del Irapuato. Con este esquema de 4-4-2, el timonel busca darle su esencia al equipo, a pesar de que el estilo de Milton Queiroz Tita todavía se ve en muchos jugadores. Por supuesto que es importantísimo sacar los puntos, no estamos diciendo de no sacar puntos, estamos diciendo que se adapten a lo que uno pretende. En no sacar puntos, a como de un lugar los tenemos que sacar, ¿está adaptado el equipo o no? Sabemos que para que sea completo esto, y la base es sacar puntos, por supuesto. El domingo tenemos una bonita oportunidad, ante un buen equipo en más regular el torneo, pero tenemos el equipo suficiente para de todo a todo tratar de traernos los tres puntos. Para saber cómo lo vamos a unificar y también hacerles daño. Nosotros tenemos que dar puntos en la cancha, y por supuesto, si se puede, y este equipo por la capacidad que tiene, convencer en la realidad. Estaremos trabajando para ello, es lo que les puedo decir. Si esperan o no, bueno, no tengo ningún problema. Ellos van, pagan un boleto y exigen, pero ojalá y vayan viendo ellos mejoría, no nada más que analicen bien los partidos. Ahora sí que también quiero ser uno congruente, y el que me dé en la cancha y en los entrenamientos, no tengo ningún problema en echarlo a jugar. La verdad que están muy arraigados a lo que se trabajaba, y ustedes échenle para atrás. ¿Cuántos meses no fueron? Se trabajó muy bien anteriormente, pero es un sistema, y este es otro, aunque se juegue igual, 4-4-2, es diferente el hecho de ir a proponer y todo. Pero yo los veo a los chavos convencidos, metidos, no se va a dar de la noche a la mañana, se tiene que pasar día a día, trabajo por trabajo, para que ellos lo empiecen a realizar. Va a haber errores, y ojalá y los más mínimos, pero también, sobre esos errores, también nosotros pretendemos atacar. Con información de Hugo Vázquez, para am.com.mx, Dani Béjar.